Día sante Día sante me confesó su sentimiento Fue tan duro escucharlo Con sus manos temblando se quitó de su dedo La alianza que por tantos años poseía Pero el Señor le confesó su voluntad De la noche a la mañana su vida se marchó al cielo Un hombre tan bueno y guerrero Habló de mi suegro Antonio, conocido como minete Y un gran hombre por siempre Con su sonrisa tan humilde de corazón Duro proceso en recuperar el dolor que marcó Y a su cia tina Rosario y Cuca La pérdida de ese gran padre siempre llevará Y en sus corazones Duro proceso en recuperar Y el dolor que marcó Y a su cia tina Rosario y Cuca Y a su cia tina Rosario y Cuca Y a su cia tina Rosario y Cuca Reviviréis y en nuestros corazones Y vuestro cariño Con su rosario viejo de madera En el bolsillo de la camisa Que cada día llevaba Con el que tanta fe tenía Cada noche rezaba Y a él clamaba Y en su silencio Para que se cumpliese su súplica Donde calmaba Sus penas Y era Sus creencias Y pasando un año La pérdida de una gran mujer Luchadora Su esposa Y a Agustina Dios la tiene en el reino de los cielos Eran grandes personas Se lo merecían todo Ay, ay Cuántos echamos de menos Ay, ay Cuánto dolor sin cura Vería Ay, ay Un día en el cielo no veremos Ay, ay Cuántos echamos de menos Ay, ay Cuánto dolor sin cura Vería Ay, ay Ya en el cielo no veremos Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay